¿Por qué se ahogó esta langosta? Pues porque el agua estaba muy helada y debido a eso perdió las manitos pero veamos si aún está buena porque este se mantuvo creo que alrededor de unas 4 horas adentro del agua parece ser de que ya no está tan buena si esta parte de adentro le sale fácil es que ya no está buena pero bueno utilizaremos creo que vamos a utilizar la tijera ya que con una tijera es fácil sacarle lo de adentro bueno es fácil si ya no está buena pero si está buena no le va a salir aunque le jale con la tijera con la tenaza al menos que ya esté cocinada pero de esta forma si sale es que no está tan buena o como se puede observar está un poquito como rojiza eso quiere decir que ya no está tan buena y pues la vamos a tener que tirar y tenía muchos huevitos todos estos verdecitos que se ven por acá son huevitos así es de que los huevitos los vamos a poner a nacer a ver si nacen aunque lo dudo que nacan pero ni modo